¿Lleva alcohol? No, lleva alcohol. Sí, trabajaba con... Y hace películas con lechiscos. Exacto. Con lechiscos, claro. Toma, para que os compráis lo que queráis en las Malvinas. Pero muchísimas gracias, tío Pepe. ¡Calidad, tío! Ahí, 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 ahí. Qué buenas, coño. Sí, sí, la casita. Va, 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 va. Ay, mira, espera, Adrián, ¿les pasaste con la foto? ¿Lle se va a echar? Foto. 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 Hola. ¿Estás haciendo la foto? No puedo. Venga, sonreír. Una, dos, tres. No puedo estar. ¿Ha quedado bien? No sé. Gracias. De nada. Oye, luego me hablas de tenita, ¿eh? Tenita, tenita. No, no. Para la francesa. Sí, sí, sí. Qué monas. Hola, ¿eh? Vamos, Rafa, ¿eh? Venga. Venga, mirad, es por tanto. Es que me ponen a la risa. Al final no se me ponen a la risa. Me traigo a Jorge. No se puede gritar. No se preocupe, señorita, por favor, no pasa nada. No se me ha nacido. No se preocupe, señorita. No se preocupe, no pasa nada. Cuidado, no se va a echar daño. No se va a echar daño. No se preocupe, no pasa nada. No se preocupe, no pasa nada. Clara. ¿Alguien ha visto a Clara? ¿Alguien ha leído el móvil? Ay, no, te atreves. Me coge, tú lees con una compañera. Couto, está mi Wendy con vosotros. No, tío, lo siento, pero no está. ¿Qué tenemos que sacar a los niños de aquí? Aquí estamos seguros, abuela. ¿Por qué no entran? La iglesia no la pinza, ni el agua bendita les duele. No sabemos más. Y yo no soy tu abuela, rico. Hay un teléfono fijo aquí. Ay, no, pero no funciona. Pero si conseguimos llegar a los autobuses, podemos salir de aquí todos. Yo tengo las llaves. Ahora es el momento. Vamos a los autobuses. ¿Dónde está mi madre? Tranquilo. Tu madre viene enseguida. ¿Eh? No pasa nada. Se ha ido a un sitio, un sitio muy importante, pero viene enseguida. No entiendo este juego. Es muy sencillo. Es el pepote, es como jugar al escondite, pero por equipos. ¿Eh? ¿Vale? ¿Y ese de qué equipo es? Parece que se van. Coged a los niños y os vais todos a los autobuses. Yo voy a buscar a Clara. Oye, ¿cuándo? Ya haces la vista vomitando. No, no, no quiero que lo digas. Silencio, ¿vale? Caballeros, ¿eh? ¿Pero te mola? Es el primero como de no nacionar. Yo voy a buscar a Clara. ¿Alguien ha visto a Clara? Hola, papá, ¿qué tal? ¿Lleva alcohol? No, lleva alcohol, no. ¿No lleva alcohol? No lleva alcohol, no. ¿Qué es? Piña colada. Piña colada. Piña colada. Pues me llevo uno. ¿Pero el señor cómo sabe? Me llevo uno. Perfecto. Dicen que iba a llover, ¿eh? Claro, cuando yo iba a colegio de chaval. No tiene mucho que ver, pero bueno. No tiene mucho que ver, pero bueno.